Cristo eres justo Me rindo a ti El Criador de todo Te adoraré Señor escucha mi plegaria Hoy traigo a ti mi adoración Clamando a ti está mi alma Y verte al fin es mi petición Vengo a buscar de tu corazón Vengo buscando de tu amor Postrado ante ti con mi adoración Vengo buscando de tu perdón Cristo eres justo Me rindo a ti El Criador de todo Te adoraré Señor escucha mi plegaria Hoy traigo a ti mi adoración Clamando a ti está mi alma Y verte al fin es mi petición Vengo a buscar de tu corazón Vengo buscando de tu amor Postrado ante ti con mi adoración Vengo buscando de tu perdón Dios vengo ante ti Hoy tal como soy Vengo a encontrarte Es mi petición Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Lo debo a ti Lo debo a ti Vengo a entregarte Vengo a entregarte Hoy mi corazón Hoy mi corazón Hoy mi corazón Hoy mi corazón